Ahí, me voy para la ciudad a buscar a mi marido que se vino mucho María, María, María ¿Y dónde está María? María, María, María Se me fue hace mucho María, María, María Me vine desde lejos, montado en un camión Me pasaba de treinta, Dios mío que calor Buscaba a mi chiquita, buscaba a mi primor Y al llegar a su casa, su viejo me cantó María, María, María Que se fue con un tatuado María, María, María ¿Y dónde estarás? María, María, María Mientras tanto me voy a bailar María, María, María María como te gustaba la riqueza María, se fue, María, se fue, ay María María, se fue, María, se fue Buscaba por las calles, buscaba por los bares Y donde preguntaba, nadie sabía nada Yo la seguí buscando por toda la ciudad Y donde preguntaba, se oía contestar María, se fue, María, se fue, María María, se fue, María, se fue, María, se fue, María Que solo que estoy mal María, María, María Me preparo para bailar María, se fue, María, se fue María, se fue, María, se fue, María Gracias por ver el video.